¿Qué es la Junta Directiva? Buenos días, la Junta Directiva ha estado trabajando en el tema de los precios para el que creemos que es uno de los partidos más importantes y no el más de la historia de nuestro club. Hemos conseguido entrar en el playo de Arcenso a Primera División Ref y hemos tenido la fortuna de tocarnos un equipo que todo el mundo conoce, un equipo que es el decano del fútbol español, el equipo más antiguo, el recreativo de Huelva. Ha jugado en Primera División, tiene 10.451 socios y la gimnástica segoviana tiene que montar un dispositivo importante para que el partido de este domingo a las 18 horas en la Albora sea un partido histórico, como así se merece tanto la afición como los jugadores como toda la gente que trabaja para este club. Por lo cual, como en todos los años que ha habido un playo de Arcenso, los socios tendrán que pasar por taquilla esta vez en el precio de 5 euros, tanto socios, pequeabonos, abonos de empresa, abonos de patrocinadores, todo el mundo tendrá que pasar por taquilla de aquí al viernes. La sede del club va a permanecer abierta todas las tardes, martes, miércoles y jueves por la tarde y todo aquel socio que no retire su entrada antes del viernes, el club considerará que no va a asistir al partido y la podremos poner a la venta. ¿Forma de retirar la entrada? En el momento que alguien nos presente una foto de un carné de identidad de la persona del socio, puede llevarla. Entendemos que hay gente que vive fuera y que no va a poder venir a recepcionar en estos días. De la misma forma, hemos entendido que tenemos una familia muy importante que es el fútbol base, que como siempre entrará gratis al partido, pero queremos darle la importancia que se merece. Vamos a montar un fondo en el cual, gracias a la empresa Vuelve de Segovia, que nos va a traer sillas de las que poníamos en los partidos del juvenil, todos nuestros integrantes del fútbol base deben retirar la entrada, invitación, miércoles y jueves en la sede del club. Todas las entradas que retiren estarán invitadas al partido y todo aquel que no las retire tendrá que pasar por taquilla. Sabemos la cantidad de gente que quiere venir a este partido, por lo cual tenemos que guardarnos las espaldas en estas situaciones que se dan. Pero repito, queremos que el fondo del marcador sea nuestra gran animación. Todos nuestros chicos del fútbol base y todos nuestros entradores del fútbol base tienen una gana de este partido increíble. Vendrán vestidos con el chándal del club y haremos alguna sorpresa para que nuestra primera plantilla se sienta totalmente arropada. De la misma forma, indicar que las entradas para la gente que nos desocio son 20 euros. Todo aquel que quiera comprar la grada nueva tiene que venir por la sede del club, en el horario que hemos dicho antes. Todas las mañanas y todas las tardes, salvo la del viernes por la tarde. Será el precio de 20 euros y también tendremos la entrada de la grada denominada Día Segovia, que es la primera que hay a la derecha, la más cercana a las piscinas, por decirlo de alguna forma. La que está más cerca en la entrada normal de un partido de fútbol, la pondremos la grada a 20 euros. Esa se puede comprar en los puntos de venta habituales, que son Óptica C y C, el Estanco de la Universidad, el Bar Gallego, Deporte Miguel Ángel, Pastelería Acueducto y la sede del club. De la misma forma, dada la importancia y la magnitud que puede traer el partido para el Recreativo de Huelva, hemos decidido, por motivos de seguridad principalmente, que la grada más cercana al Colegio Eresma, la grada que se va a denominar Seguros de Pablos, que son patrocinadores del evento, esa grada interlateral va a ser para la afición contraria. Entonces, todos los del Recreativo de Huelva que vengan irán a esa grada. Estará cortado por Policía Nacional, estamos montando el dispositivo policial y esperemos que sea una fiesta de la albuera y que todos lo consigamos. Desde aquí, una cosa muy importante, en estos partidos de tanta afición y de tanta gente que va al campo, pedimos, por favor, que la gente vaya con tiempo. Sabemos que son las 18 horas de la tarde, el domingo, y si a las 17 horas estuviese, que abriremos, este día abriremos a las 16.30, una hora y media antes del partido, vamos a intentar abrir las puertas para que las gradas se llenen de colorido. Sin más, creo que es un partido importantísimo, por lo cual, el apoyo de todos nuestros socios y el apoyo de la afición del fútbol en Segovia, creo que tiene que ser vital. Vamos, Sego, que se puede. Gracias.